Gracias, efectivamente se continúa generando la información en la Plaza Murillo. En estos momentos han llegado los alcaldes del Departamento de Potosí. En esta ocasión conversaremos con Eusebio López, que es alcalde del municipio de Uyuni. Escuchemos. En apoyo a nuestro presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, y también el apoyo a nuestro vicepresidente, Choquehuanca. Choquehuanca. En ese sentido, nosotros como autoridades municipales de la región del sudeste potosino estamos apoyando contundentemente la gestión de nuestro presidente, Luis Arce Catacora. En ese sentido, yo me voy a permitir dar lectura a esta resolución que hemos sacado los 12 alcaldes de la región del sudeste potosino. Dice lo siguiente, la Asamblea General de Alcaldes, la Alcaldía de Yura, Yica, Tawa, Uyuni, Porco, Tomabe, Mojinete, Colchacá, San Agustín, San Pablo de Lipes, San Pedro de Quemes, San Antonio de Esmoruco, después de una reunión amplia, análisis coyuntural y económico, resuelve respaldar la gestión constitucional del hermano Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y del vicepresidente Gilata David Choquehuanca. Es en ese sentido que nosotros, esta resolución que hemos sacado, siempre la región del sudeste potosino posee entre sus miembros a municipios fronterizos en la hermana república de Chile y de Argentina. Vemos que la construcción de la carretera asfaltado Uyuni-60 nos conectará con el océano pacífico que se convierte en el corredor del litio, pero también es importante realizar las gestiones para la apertura de los pasos fronterizos Hito 41 y el Hito 13, 14 para el desarrollo del turismo. El anuncio de la construcción de la nueva, de las nuevas plantas, de la química básica, la construcción de una terminal aeropuerto área, asentirán, generarán el despliegue de inversiones y movimiento económico en la región del departamento y el país, generando empleo directo e indirecto. Esto es lo que se ha sacado, esta resolución, es dado en nuestra región del sudeste potosino en fecha 23 de septiembre del año 2023.